Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda mañana Buenos días, ¿cómo te va? Me va muy bien esta mañana Me va muy bien Gracias por preguntar Me va muy bien esta mañana Me va muy bien Gracias por preguntar Muy buenos días, mis niños Espero que estén muy, pero muy bien Antes de comenzar con la clase Vamos a cantar la canción De los días de la semana Para saber cómo está el día de hoy Lunes es de luna Martes de mantillo Miércoles de miel Y jueves de jugar Viernes es de viento Y sábado de sal Y todos los domingos Dormimos sin parar Si ayer fue martes de martillo Hoy estamos miércoles de miel Miércoles 26 de agosto Muy bien, mis niños El día de hoy vamos a aprender algo muy importante Pero yo no he venido sola Ahora, ¿qué animal es este? Es una fuerte Es una vaca ¿Y cómo hace la vaca? Vamos a escucharlo Muy bien La vaca hace Mu Y la vaca nos brinda muchos alimentos Por ejemplo Gracias a la vaca Nosotros podemos tomar la leche Gracias a la vaca Nosotros podemos comer el rico queso Estos son los alimentos derivados de la vaca Ahora vamos a conocer el siguiente animal y sus derivados Ella es una gallina La gallina también nos brinda muchos alimentos Por ejemplo Gracias a la gallina Nosotros comemos los ricos huevos Gracias a la gallina Nosotros comemos un rico pollito Aquí en la pizarra Tenemos a un pescado Y gracias al pescado Nosotros podemos comer muchos alimentos Por ejemplo El pescado nos brinda el Atún Gracias al pescado Nosotros podemos comer Un rico pescado frito Por aquí tenemos A la oveja ¿Y cómo hace la oveja? Vamos a escucharlo Muy bien Ese es el sonido Que emite la oveja Pero ¿Cuáles serán los derivados de la oveja? Gracias a todo su cuerpito Nosotros podemos tener la lana Y con la lana ¿Sabes qué hacen? Con la lana Pueden hacer Estas chompas Muy bonitas Vamos por el último animal Y sus derivados Tenemos al Cerdo ¿Y cómo es el cerdo? Vamos a escucharlo ¡Excelente! Ese es el sonido Que emite el cerdo Y gracias a él Nosotros tenemos Muchos alimentos Por ejemplo Gracias al cerdo Nosotros tenemos La rica jamonada Gracias al cerdo Tenemos Los ricos hot dog Gracias al cerdo Tenemos el rico tocino Estos son los alimentos Que nos brinda el cerdo Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio Para poner en práctica lo aprendido Veamos a quién tenemos Tenemos a la vaca Y tenemos a la gallina Y al otro lado Tenemos al pollo frito Y a la leche Vamos a unir Los alimentos Que nos deriva Cada animal Por ejemplo ¿La vaca ¿Qué nos dará? ¿Nos dará el pollo frito? ¿O nos dará la leche? ¡Mmm! ¡Muy bien! Gracias a la vaca Nosotros tenemos La deliciosa Leche ¡Muy bien! Y gracias a la gallina ¿Qué tenemos? Tenemos el rico pollito frito Entonces Vamos a unirlo ¡Excelente! Continuemos con el siguiente ejercicio Por aquí tenemos Al pescado Y al cerdo Y aquí abajo Tenemos a la jamonada Y al atún A ver ¿Qué le va a dar el cerdo? ¿Jamonada O atún? ¡Mmm! ¡Muy bien! Gracias al cerdo Nosotros podemos comer La rica jamonada Vamos a unirlo ¡Excelente! Y gracias al pescado Nosotros podemos comer El rico Atún Muy bien Eso ha sido todo por hoy Ahora van a buscar en casita Todos los alimentos Derivados de cada animal Que hemos observado El día de hoy Espero sus videos Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!